Chile cuenta con una de las más importantes reservas de litio en el mundo. Hoy la explotación de este mineral no metálico se realiza por empresas privadas, conforme a contratos celebrados con el Estado. Eso se traduce en que los beneficios de esta actividad no reportan los ingresos para financiar políticas sociales imprescindibles para mejorar la vida en nuestro país. Por eso hemos presentado un proyecto de reforma constitucional que establece que la exploración y explotación del litio se realice por el Estado o sus empresas. De esta manera consagramos que esta actividad se realice pensando en lo que es mejor para todos los ciudadanos de nuestro país. Tal como en el pasado impulsamos la nacionalización del cobre que se hizo realidad en el Día de la Dignidad Nacional bajo el gobierno del presidente Salvador Allende.